Muy buenas amigos, bueno pues estos de CryptoBlade, como se suele decir por aquí, son unos cachondos Vamos a revisar, porque acabo de entrar, pero me he enterado de una noticia y ahora la vamos a repasar juntos Vamos a revisar primero esto, vale, vamos a calcular, mira, ahora mismo perdería casi un dólar por luchar con mi soldado, vale, de 36, de nivel 36 Casi un dólar, vale, perdería diariamente, así que no entiendo muy bien lo que están haciendo Pero bueno, vamos a irnos aquí, porque hay más sorpresitas, fijaos, mirad lo que pone aquí Quema un arma y consigue Dust, bueno, ¿y qué es el Dust? Vale, pues el Dust son unos polvitos mágicos Que no sé si lo quieren usar para maquillar todo esto, que lo podemos encontrar aquí en la tienda A ver dónde está, que lo he visto hace un momentito, a ver si lo han quitado, no, no, espera, está aquí, aquí DustStorage, vale, bueno, pues aquí tenéis estos polvos y dependiendo del tipo de polvo, vale, pues tenéis 15 de power por punto 30 de power por punto y 75 de poder por punto, vale NLB, eso quiere decir que vosotros, que no es mi caso, yo solo tengo dos armas y una la tengo en el Marketplace Y creo que no la voy a traer porque me va a costar pagar más BNB de lo que me van a pagar por ella Entonces, aquí se trata de que tú ahora puedes coger un arma de esta, vale, la puedes reforjar con Dust O puedes crear un Dust, de acuerdo, quemando un arma Yo en este caso no voy a quemar, la única que tengo sería pegarme un tiro en el pie, vale Pero, sí que, como podéis ver aquí, si quemáis un arma os van a dar estos polvos Y estos polvos luego seguramente lo podáis asignar, vale, a través de este reforjado a las armas que ya tenéis Por ejemplo, yo reforjé una sobre esta o dos y veis que tengo aquí dos LB, vale Bueno, pues eso es lo que se han sacado de la manga, es lo que están probando Pero mientras es imposible hacer combates porque perdemos dinero Entonces, por el momento mi estamina se va a quedar ahí, vale, completa Como veis el BNB sigue en torno a los 400, el skill ahí en torno a los 40 A veces por arriba, a veces por debajo Pero es que el juego está injugable Porque es una tontería ahora mismo perder Como ya antes comentaba en otros vídeos anteriores Si se podía jugar cuando al menos tenías posibilidad de por lo menos no perder Y vamos acumulando skill y si esto mejora, pues luego lo podemos vender Vale, que veis que yo tengo aquí ya un skill y medio Entonces lo podemos vender y bueno, pues recuperar inversión O comprar más armas o reinvertir o lo que queramos Pero si le vemos color Pero ahora mismo el único color que hay es el de los polvitos mágicos estos Pero si ahora cada vez que hagamos un cambio, una quema de acuerdo de un arma Vamos a pagar BNB, vamos a estar echándole más inversión al juego Sin saber si cuando podamos luchar para ganar algo, vale, para no perder Bueno, pues no será rentable Así que creo que está bien que sigan innovando, vale Pero veo también que se ha parado mucho la venta de escudos Veis que eran 15.000, se ha quedado en 12.700 Los primeros 10.000 o 5.000 cayeron el mismo día Así que es normal, la gente no está por la labor Tampoco me voy a comprar nada de esto, vale, para cambiar a mis personajes de tipo Si al final no los puedo usar, vale Si yo supiese que usando cualquier personaje pues voy a ganar algo, vale Pues entonces sí, sin problema, lo haría Pero para esto, mira que en este caso, vale, este es de 31 Igual, fijaos, vale, pierdo igual, un céntimo más incluso Entonces, nada, toca esperar a ver si al final buscan la fórmula Para que, vale, yo no digo que ganemos mucho, vale Pero por lo menos que no perdamos Que le podamos ver color Y así se cree una economía, bueno, pues yo creo que natural O una economía fresca que realmente, y sana sobre todo, vale Que realmente ayude Ahora mismo esto no ayuda nada, nada al juego Y encima hay mucha gente diciendo que no puede retirar los skills, vale Hay gente que está intentando retirar, reclamar a través de aquí Y no le está dejando Incluso dicen que están intentando ponerlo en el stake Y tampoco, yo es que no voy a ponerlo en stake Bueno, podemos seleccionar, veis que está subiendo Porque está todo el mundo sacando, vale No sé si se puede poner en stake La gente dice que no lo deja Yo no voy a pagar ahora mismo esa cantidad de BNB Para poner esa cantidad de skills en stake, vale Porque no me compensa Pero bueno, parece que está activo ahora No sé si al final funcionará o no Yo lo que sí tenía aquí, sí que es verdad que lo he podido sacar Ahora mismo lo tengo en mi wallet, vale Y sí que lo puedo vender Me puedo ir ahora mismo a PancakeSwap y venderlo O a Ipswap y venderlo sin problemas Nada, seguimos pendientes de lo que vayan haciendo Ya os digo, está bien que haga alguna cosita de esta Pero poco sentido si no podemos jugar Porque le estamos echando más dinero Sobre todo los que entramos en la cresta de la ola Y todavía no hemos recuperado inversión Esto para otro que, bueno, pues ha ganado Y sigue coleccionando skill y nivel, vale Pero para nosotros que todavía no le vemos color Yo creo que no es buena noticia Chao